Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En esta vez me toca hablar sobre la asignatura de gramática 2, concretamente sobre el sustantivo. Nos vamos a concretar principalmente en el género masculino y el género femenino del sustantivo. Entonces, todos los sustantivos se clasifican en dos, masculino y femenino. No confundamos entre sexo y género. El género es un rasgo gramatical y el sexo es un rasgo biológico propio del ser humano. Con respecto al género, hay dos clases de sustantivo. El género inherente o también llamado rasgo propio, concuerda especialmente con los determinativos y adjetivos. Nosotros aquí hemos puesto dos ejemplos. Por ejemplo, decimos la pared blanca. La pared blanca es femenino porque se combina con determinativos y adjetivos femeninos. La es un artículo determinativo. Esta es un artículo o también determinativo, demostrativo. Alguna es femenino de un demostrativo indefinido. Entonces, nosotros nos damos cuenta que pared, entonces ha sido una pared, es género femenino, entonces va a concordar con esta, la y algunos. Luego tenemos césped. Entonces, ¿con quién concuerda este sustantivo? Con él, esa, muchos. Entonces, decimos el césped corto. Entonces, corto es el adjetivo masculino. Concordó, igual a sí mismo con el artículo, con el demostrativo y con el indefinido. Bien, ahora continuamos con esto. El género dependiente, o sea, el género es dependiente de la terminación. En este caso, la diferencia terminación la manifiesta sobre todo el género. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos niña y niño. Niño es masculino y niña es femenino en relación con las terminaciones con que aparece. Las terminaciones o desinencias de género, los sustantivos acabados en A siempre son femeninos y los acabados en O son masculinos. Pero también nosotros sabemos que esta afirmación no es de todo válido en algunos casos. Vamos a ir indicando cómo concuerda estos sustantivos. Los sustantivos que designan seres animados se valen de la desinencia, de la desinencia o terminación que nosotros también le denominamos. Por ejemplo, tenemos gato y gata, muchacho, muchacha, nena, nene, jefe, jefa, masculinos con desinencia o y e. Y vemos también algunos sustantivos sin marca. Por ejemplo, sin marca y que terminan en A. Por ejemplo, colegial, colegiala. Señor, señora. Estos serían los sustantivos sin marca. También tenemos otros sustantivos con desinencia de género femenino. Por ejemplo, tenemos esa, isa, ina, tris. Por ejemplo, tenemos tigre, tigresa. Abad, abadeza. Alcalde, alcaldesa. Poeta, poetiza. Papá, papisa. Ero, heroína. Gallo, gallina. Actor, actriz. Emperador, emperatriz. Continuamos con este estudio del género de los sustantivos. Otros sustantivos también presentan oposición de género. ¿Qué quiero decir con esto? Que el género, por ejemplo, nos fijamos en la terminación. Por ejemplo, har. Entonces, ese sería el masculino y el femenino sería har. Tenemos luego los sustantivos con diferentes significados según el género del determinante. Por ejemplo, el editorial y la editorial. El frente, la frente. El corte, la corte. El orden, la orden. El cólera, la cólera. El coma, la coma. Entonces, ustedes si se fijan aquí en estos ejemplos que se los ha escrito, vemos que en verdad los sustantivos con, o sea, estos sustantivos, cuando los determinantes cambian, también cambia su significado. Entonces, eso también debemos tener mucho cuidado en cuanto a la formación de los sustantivos con los determinantes que lo acompañan. Bien, con esto hemos terminado lo referente al género del sustantivo. Se ha notado aquí la bibliografía en donde se ha consultado, se han tomado palabras de estos autores que ustedes tienen ahí en las diapositivas. Gracias. Gracias.